qué tal gente cómo están seguimos acá con la misión de temporada gente y bueno gente en esta misión básicamente tenemos que volver a caer justamente acá y en esta misión básicamente hay que colocar suministros en una misma partida básicamente así que vamos para allá de vuelta y bueno gente como les dije tenemos que ir justamente otra vez acá donde están los jonesis básicamente en esta ubicación y esta vez tenemos que colocar tres suministros básicamente para que caigamos y vamos preparado el único vamos a llegar rápido intenta llegar voy a tener que matar este antes que me mata a mí conoces al agente jones el rubio ese del traje pues hay más como él y comenzaron su propia sociedad de bobos así que y si les llevas algunos suministros como ofrenda de paz y luego explorar su campamento para evaluar el nivel de amenaza y bueno gente perdón por eso como decía tenemos que buscar suministros básicamente y el primer suministro sería este con lo que agarre este que está al lado de acá un dibujito de sloan y la fundación con cuchillos apuntándoles puede que no sea nada bueno el segundo suministro está justamente al lado de esta casa atrás de la casa de esta esto es lo que buscamos una declaración de independencia ya no pelearán por nadie y bueno la otra de esta por acá básicamente para si no recuerdo vamos a buscar la otra caja de esta por acá se maten entre ellos a ver dónde está la otra no me acuerdo la otra caja acá está solamente acá de esta casa y con eso completaremos la misión y bueno gente básicamente con eso ya estaríamos completando la misión espero que les haya gustado el video suscríbanse, denle like, comenten y nos vemos en el próximo video gente muchas gracias, chao